El GAULA de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca sigue realizando campañas para evitar el secuestro y la extorsión en esta región del país por parte de los grupos al margen de la ley. Los afectados deben de denunciar. Hoy quiero invitar a nuestra comunidad, a nuestra ciudadanía, a nuestro departamento, a seguir unas recomendaciones que deben tener en los casos que se les lleguen a presentar de nuestra misionalidad de extorsión y secuestro. En nuestro departamento existe una modalidad que es la llamada carcelaria, por eso queremos invitar a nuestra comunidad de cuando se les presente un tipo de estas llamadas. El comandante del GAULA de la Policía Nacional en Arauca dijo que cuando les realicen las llamadas telefónicas y se les soliciten los datos personales no los deben de dar. Seguir unas recomendaciones que dan nuestro copy de Yo no pago, yo denuncio al respaldo, donde inmediatamente estas personas van a hacerles unas preguntas, pero ustedes deben contestar con mucha seguridad, firmesa y ante todo nunca dar sus datos personales, sino si lo están llamando ustedes deben preguntarle a quién necesita. Las personas afectadas o que están siendo extorsionadas se deben comunicar a la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía Nacional. Cuando no sepan cómo poder contestar estas llamadas se comuniquen a nuestra línea 165, línea gratuita de nuestro GAULA de la Policía y ahí vamos a estar prestos a atenderlos las 24 horas. La campaña se realizó en el municipio de Arauca, sobre todo en el sector comercio que son los más afectados por los delincuentes.